El partido estará con nosotros, acompañándonos hoy, don Sammy Sadovni. Le cuento a Sammy que el árbitro es Flavio Rojas, quien ya indica el inicio del partido. Mi estimado Oscar, bienvenido señoras y señores. Muy buenas noches. Arrenque el partido. Ya están jugando en el Pascual Guerrero. El Deportivo Cali, el verde y blanco de derecha e izquierda en sus pantallas frente al Expreso Rojo. Al Independiente Santa Fe, que comienza a ilvanar las primeras de cambio. Con Jairo Andrés Suárez por el costado derecho frente a la Preferencia. Jugador sub-19 de esta formación de Jaime de la Pava. Y ahí está el mono, Norberto Pelufo. Bien decía en la introducción Oscar, hoy debutando en casa. Como técnico del conjunto del Deportivo Cali, que necesita del triunfo. Viene de empatar. En realidad le empataron en la jornada anterior. Mi historia de Pelufo Linda Sammy es que él tuvo un problema delicadísimo. Un grado 8 de alcoholismo, como le dicen, de 1 a 10. Estuvo sumido realmente de una crisis terrible. Y se recuperó y volvió a ser una persona realmente útil a la sociedad. Y él cada día dice, cada día agradezco. Hoy no, un día más. Suplencia del Deportivo Cali, el arquero Ramírez, Lucho Zapata, el coche patiño, Ervin Carrillo, el alpinito. Y el argentino Adrián Romero. Como dicen en Colombia, un hombre calidoso. Tuvimos la ocasión de compartir con él en la pasada Copa América, cuando nos quedamos varados en Trujillo. Ahí estaba la selección Colombia también, así que cuatro días. Y luego también en Lima, por supuesto, con Norberto Pelufo. Aquí viene el conjunto del Independiente de Santa Fe. Aparece por la banda derecha, William Vázquez Chacón, que está con una impresionante Vinci. Va a buscarla en la que Anissa Ortiz, el que organiza la salida por ese sector es Leonel Vielma. El jugador venezolano, nacido en Mérida, uno de los hombres de la Vinotinto, del doctor Richard Páez. Vendrá en lateral entonces, ya que está la suplencia del Santa Fe. La suplencia del Santa Fe con Nájera, Toja, Montaño, Díaz y Vilarete. Curiosamente, el Santa Fe lleva siete partidos sin arquero suplente. Yo no sé si este es un riesgo que vale la pena. ¿Y qué pasa si se lesiona? No, 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 no sé. Él dice, yo tengo certeza y confianza en el boliviano. Ahorita que en el partido, hace dos partidos en Bogotá, se lesionó el boliviano y terminó cojeando. Entonces, uno no entiende. Hoy vuelve a salir sin arquero suplente. ¿Y qué dice el suplente y el tercero? Gracias por la confianza, profe. Ni siquiera los incluye. Nada. No coloca arquero suplente. Qué raro, Jaime de la Pava. Sí. Una decisión que yo personalmente no comparto. Me parece que es un atrevimiento y es un riesgo que no se debe correr. Totalmente. Aquí está José Mera. Desde la media luna del área sale Leonel Bielma. El pelotazo largo, buen ambiente en el Pascual Guerrero. Recogía ahí en la mitad de la cancha Aldo Leao Ramírez. Estaba pitando el señor Flavio Rojas la falta. El crespón negro que usted aprecia en el Santa Fe. Justamente lo que mencionaba Oscar, la muerte del hermano de Leider Calimeño Preciado. La gran figura goleadora de un tiempo a esta parte en el equipo del Santa Fe. Sí, sucedió en Tumaco. Ahí cerca a Cali, departamento de Nariño. Leider, por supuesto, se excusó y no está para el compromiso. Pero la gente del Santa Fe le hace un homenaje a Leider y a la familia Preciado del departamento de Nariño. Lo que le valió además las buenas actuaciones y los goles a la última convocatoria de Reinaldo Rueda. De cara al partido frente a la selección chilena. Este es el gato. El de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, José Carlos Fernández, suplente de la selección. Leo Fernández es el titular, el portero argentino naturalizado colombiano. Sale desde el fondo. Ahora Pepe Mera está tocando José. El conjunto del Deportivo Cali. Aquí está Abel Aguilar, otra de las jóvenes figuras del Deportivo Cali. Balón afuera. Parte alta de su pantalla para el lateral ofensivo con Einer Diveros. Estaba señalando Rojas entonces. En este partido con el cual estamos cerrando la programación dominical aquí en la pantalla de Goal TV. Por supuesto también cerrando la octava jornada. Un ex en la torneo finalización. Aquí viene otra vez el cálico en el chorrillano Roberto Palacios. Erwin Castillo está planchando bien por ese sector Suárez lateral. Número 4 que se prepara. Será la última variante del Santa Fe. En el Santa Fe está preparando Toja también. Tiro de esquina. El chorrillano Roberto Palacios la acomoda, la pide. El Banco del Cali también tiene a Patiño y a Romero en actividad. Arriba, cuidado con esta. ¡Y vuelve! El Deportivo Cali anotó dos a mitad de semana. Vuelve a anotar Milton Rodríguez número 9. ¡Celebra el Pascual Guerrero! ¡Gana el Cali 1 a 0! La vena del goleador. Fíjese usted, perdió dos manos a manos. Y aquí en un rebote, mal Santa Fe en la salida. Mire cómo pierden el rebote. La gana, libre. Un hombre en la raya que habilita. Descuidado totalmente, se equivocaron. Buen cobro del chorri. La dejó servida. Ganó el Cali. Y ahí la acomoda Milton frente a un arquero que estaba vencido. 1 a 0. El Cali se pone en ventaja sobre el minuto 77 del partido. Entre Mera y Tresor Moreno llegan a conectar. Llega el rebote, pero qué mal, parada la defensa. Sí. Estaba un jugador dentro del arco. Estaba el gato y solo. Bueno, gana el Cali. Aquí está Johnny Hermontaño. Había hecho, por lo menos, los méritos en esta etapa complementaria. Pero lo lindo del fútbol es que no se trata de merecimientos, sino de quien haga el gol. Y otra vez aparece Milton Rodríguez. Tres goles en una semana hasta aquí. Ahí está otra vez. Qué mal parada la defensa. No, no, no. Increíble. El descuido es mental. O sea, es cierto que Santa Fe no hace de hombre, pero de todas formas alguien tendría que estar cubriéndolo. Dejan el espacio y, por supuesto, no tiene ningún problema en acomodarla a la mano derecha del arquero José Carlos Fernández. Y aquí va a venir la respuesta en el tiro libre favorable al conjunto del Santa Fe. Le va a pegar Vilarete. Le van a quedar 11 minutos y lo que reponga el señor Flavio Rojas al partido. Y a la Santa Fe, si quiere empatar, a la barrera Vilarete. Aquí también se adelanta la barrera. Va a venir Suárez con el lateral parte. Ahí está el portero Fernández. Un minuto y lo que reponga el árbitro Flavio Rojas. Junior Montaño. El toque de Ramírez. Y otra vez para Montaño. Aquí está Aldo Leao. Arranca en la Santa Fe. Puede ser la última. Castillo la manda al tiro de esquina. En una muy buena jugada de Aldo Leao Ramírez. Una de las últimas para Santa Fe. Y buena reacción de Breiner que se hace figura a esta altura. Va a terminar el partido con un Cali metido en su propio territorio. Y aguantando la llegada del Santa Fe aquí hay falta. Sí, correcto, Flavio Rojas. Este es un árbitro de esos que tiene partidos de 10 puntos y partidos de 2. Este no es término medio. No regula. O muy bueno o un desastre. Hoy le ha ido más o menos. Creo que tampoco incide en el resultado, ¿no? Anuló bien una opción o dos opciones del Cali. Sí. Pero no es determinante. Aquí está el remate. Pelota de Arquero. Ay, ay, ay. Abel Aguilar se cruza. No lo escuchó o no gritó. Castillo se cruzó. Abel Aguilar que termina con el gafete de capitán. Se le acaba el tiempo al profe de la pava. Va a venir el tiro de esquina. Ya estamos jugando tiempo adicional. Arriba. Reclamaban una mano. Juan Carlos Toja, golpe de cabeza. Para mandarla abajo. La mandó arriba. No sé si el árbitro estaba cobrando la mano. No, no, no. Porque van los reclamos del Cali. Saque de meta. Nada más se ha salvado el conjunto del Cali. Consecutiva. Primera de la de Aldo. Aquí un toque de la mano. Totalmente. Toja se agarra la cabeza. Pero evidentemente ya estaba marcada la acción. Saque de meta. No la vio el árbitro. Dormido. Eso le digo. Es justo. Ajá. Tarjeta amarilla para Castillo. Se hizo el que se resbalaba. Perdió el equilibrio. Brecas. A un estado Brecas Castillo. Breiner Castillo. Por pérdida deliberada de tiempo. Se hizo el que resbaló. Que va a terminar el partido, señoras y señores. El Deportivo Cali. En el estreno de Norberto Pelufo en casa. Va a ganar el partido. Uno a cero, señoras y señores. No hay tiempo para más. Ganó nomás el Cali. Uno a cero el Santa Fe. Aquí están las mejores acciones del partido que ganó el Cali. Sexta fecha de invicto. El cobro de tiro de esquina. El rebote. Y muy bien Milton Rodríguez. Que ajusta el cabezazo frente al arquero. Fernández el boliviano para la victoria del Cali. Uno a cero. Minuto 77. Luchó y luchó el Cali. Después del cobro de Chorrillano Palacios. Gana arriba bien López Caballero. Y ahí, solito, frente a Fernández. La coloca en la red el goleador del conjunto del Deportivo Cali. Milton Rodríguez. Tercer gol en tres días. Resultado de la jornada, don Sammy. El poderoso en la pantalla de Gol Divi le ganó un a cero al América. Cortuloa y Caldas uno a uno. Bucaramanga tres, Huila uno. Ganó el Cali. El Junior, tu papá, empató con el Envigado. Leon Magdalena derrotó al Quindío. Millonarios y chicó el primer punto dos a dos. Pasto y Tolima, líder, cero a cero. Y la goleada del Nacional frente al Pereira por cuatro goles a uno. Tras estos resultados, Tolima es líder con 20. Medellín tiene 17, América y Bucaramanga 16. Santa Fe 15. Junior 15, Envigado 12. Once, tienen 11, Caldas. Once, tiene el Huila. En el segundo pelotón está el Quindío con 11, Cali con 11. Nacional con 10, Pasto con 7. Chicó con 7, Magdalena con 6. Tuluá con 5, Pereira con 5. Colero, Millonarios con un punto. Aquí está la próxima jornada de mitad de semana, la jornada de los clásicos. Destacamos el Millonario Santa Fe, el Deportivo Cali frente al América. Y el Nacional frente al Deportivo Independiente Medellín. Esto el próximo miércoles en el fútbol colombiano. Punto final a nombre de nuestro productor, Ariel Tellez, Oscar Restrepo y Samy Sadovnik. Les agradecemos vuestra preferencia. Continúa en la programación de Gol TV. Hasta la próxima. Acción Espana de Gol TV. ¡ лет chato! Sonido de Gol TV. Salido de Gol TV. Gracias.